Música Buenos días señores como están mi nombre es Fernando Fernández Gracias por estar aquí, gracias por haber abierto este video Miren el lugar más hermoso y tan bonito en el que estamos hoy Hoy estamos en las playas del oriente aquí en El Salvador Y a víspera ya de Semana Santa que ya se vienen las vacaciones Les quería enseñar unas opciones para que ustedes vengan a vacacionar Hoy estoy en una playa que se llama El Cuco aquí en San Miguel La verdad que aquí estamos ya casi que en frontera Y la verdad que San Miguel y la Unión comparten estas playas Estos lugares son muy bonitos, son de verdad codiciados por todos los salvadoreños Para venir a vacacionar porque las playas son planas No te vas a encontrar con esas sorpresas que vas caminando Y de repente te vas a un hoyo La verdad que las playas son bien bonitas Y bueno, la verdad que nunca habíamos venido a grabar aquí Como corresponde esta zona Hoy lo vamos a hacer, les vamos a enseñar Les vamos a dar un recorrido por todo este lugar Nosotros hemos salido desde temprano de la casa Para poder venir a grabarles este lugar Enseñarles varias opciones para que ustedes puedan venir acá en Semana Santa Y puedan disfrutar con su familia, verdad Como pueden ver estas playas tienen una característica Que les deja bastante espacio, por decir así, de arena Para que ustedes puedan venir a disfrutar y jugar Yo he visitado playas en algunos países Y también acá en El Salvador Que la cantidad de arena que pueden tener los niños para jugar es bien poca Y el mar se llena bien rápido Como que no es un lugar muy cómodo para estar disfrutando en familia Pero estos lugares de acá son muy cómodos para venir Y pasar un buen rato en familia Nuevamente tengo la dicha de estar aquí con el buen Palmore del canal ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y un gusto volverlos a ver Palmore, les estaba contando que nos hemos venido temprano para esta zona Y la verdad que desde que tocas la playa se sienta ya en vacación Aunque no sea todavía Sí, para nosotros todavía no es la vacación Pero sí, un ambiente totalmente de relajación O sea, este contacto del viento que se siente Sentir lo suave de la arena No, es algo inigualable Nos encontramos ahorita en La Tortuga Verde Les estoy dejando unas imágenes La verdad que la entrada a este hotel es súper, súper bonito Y nosotros les recomendamos este lugar Para que ustedes puedan venir a desayunar a este lugar Con esta vista tan hermosa de la playa La verdad que está espectacular Para que tengan una idea Miren las cabañitas aquí Esta es como una ramadita Y esta ramada cuenta con tres hamacas Si usted tiene una familia de tres o cuatro personas Exactamente ustedes se pueden venir para este lugar Tienen tres hamacas Se van a bañar un rato por allá Hay duchas, se vienen a comer Aquí van a encontrar todo Desayunos, almuerzos, cenas Y si ustedes se quieren quedar También se pueden hospedar aquí en este lugar De otro momento les vamos a dar un recorrido Por los cuartos para que ustedes los puedan ver Así que Balmore ¿Qué te parece este lugar? Por ahorita está súper, súper original Súper chivo Ahorita queremos Bueno, no sé si ya lo dijiste Pero andamos en día de semana Entonces es por eso de que tal vez No se ve mucha gente Porque la gente está trabajando Entonces nosotros como no nos dedicamos a esto Entonces pero andamos día de semana por acá Pero esto es un lugar súper recomendado Y bastante famoso en la zona De hecho si ustedes buscan lugares recomendados en Oriente Estoy seguro que les va a salir la tortuga verde Yo creería que este es el hotel Y el restaurante más famoso del área Y por todo Por la liberación de tortugas que aquí hacen Por cómo está el hotel Por barato Porque me parece que no es tan caro No, es accesible Es bastante accesible Bueno, de hecho aquí vamos a desayunar Ya van a ver el desayuno que nos vamos a echar Y hay un montón de cosas Este, el dueño de acá Súper, súper amigable Habla, es un gringo Pero habla español Y se lo entiende bastante bien Y es súper, súper amigable hablar con él De hecho tal vez ustedes ya lo conozcan Pero es una persona calidad Nosotros nos hemos pedido un desayuno típico Aquí para disfrutar esta mañana Y luego pues vamos a ir a bañar Y enseñarles la playa El acceso a la playa Que ustedes van a tener aquí en este hotel Así que les dejamos con unas tomas Y ya les enseñamos el desayuno Bueno, entonces miren Ya tenemos nuestros platanís Nuestro frijol Nuestro huevito Nunca, nunca es tarde Para un desayuno salvadoreño Y siempre es buena hora Para un desayuno salvadoreño Así que vamos a disfrutar Y luego les enseñamos El hotel Bien amigos, vamos a entrar aquí a esta tienda Esta tienda es nueva acá en este lugar Así que vamos a ir a conocerla Para que cuando ustedes cuando vengan También entran acá Y se pueden llevar un buen souvenir Para que sepan donde está ubicada Está simplemente a la entrada O sea, esto se lo van a encontrar Al lado derecho Bueno, entran acá, buenas Buenas, bienvenidos Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, digo yo, Palmore Reci Romero, la reina de Basura Challenge Ahí está Ella es la que está aquí Encargada de esta área De este negocio de la tienda Ustedes también me dijeron Que están cargados con lo del reciclaje Y todo el rollo, ¿verdad? Así es, soy la que se encarga De mandar el mensaje a todos A reciclar y cuidar el medio ambiente Por este lado, si tú puedes ver Tengo una publicación Que me hicieron una entrevista Desde el periódico Y soy también la creadora De estos bonitos recuerdos Que ustedes pueden llevar a casa Después de un día en la playa Estos son hechos con conchitas del mar Las mariposas Los hago en letras Hago flores También hago los pulpos Pancho, Pancracio Y todos los que puso en mi programa Ok, hablando del programa ¿A dónde pueden ver el programa? Lo pueden ver en YouTube Como Canal 9 Y también salimos en televisión Canal 9 Y en Facebook Viajeros de El Salvador Ok, así que ahí tienen el dato Así es Y en cuanto a carteras También nosotros las personalizamos Poniéndoles el escudo de El Salvador Sí, el escudo de El Salvador Bien embordado Que chido Y este también Tenemos Bueno, de aquel lado Tenemos estos Como los cuadros Contiene sus palabras Te amo sister Mamá, eres dulce Y bastantes mensajes Loco por sus labios Besos y sonrisa Loco por ello ¿Usted los pinta? Algunos Sí Por ejemplo Esto Si tú observas Primero pinto las letras Que les mostraba Con los imanes Con spray Luego coloco las conchas encima Y es como reciclar Esa pintura también Ok, sí, sí, sí Claro Que se podría desperdiciar Después de pintar las conchas Claro Porque recuerden Que el mensaje principal Es ese, ¿verdad? Reciclar Reciclar Que es lo que ella Menciona y hace así Que reciclar En su programa Entonces Sí, ya no solo Como el reto viral Que viste en redes sociales Antes del antes Y el después Y luego Boom Se acabó Entonces ahora Mi objetivo es continuarlo Y inculcarles a todos Que podemos hacer pulpos No sé si visitaron mi taller Ahí están unos pulpos Flores He hecho murales En la gobernación de la unión Hice un mural Que lleva alrededor De 3,500 botellas de plástico Y ese otro Que está en la isla De Meanguera Ese es versión más pequeña Lleva aproximadamente 500 flores de plástico Las botellas de plástico Yo las he transformado En flores Ah, ok Pues miren Que interesante este trabajo La verdad Nosotros no sabíamos al respecto De hecho Esta tienda es un poco nueva ¿Verdad? Que la han implementado acá Así es Es nueva No sé si ustedes vinieron Cuando estaba en una ramada Y solo comencé con mis imanes Como poco a poco Comencé escalando Y ahora Se me creció Sí, que bueno Que bueno De verdad Nos alegramos mucho Y deseamos mucha suerte De parte del equipo Del canal De Yo Soy Fer Y también De Que Ondas Por este lado También tenemos ya La ropita Para que usted se venga Si no viene preparado Simplemente si quiere Llevar un souvenir O estar aquí Un poco cómodo Tenemos la ropa Que nos va a mostrar Aquí ella ahorita Así es Y estas también Ya son mis ideas Sobre fashion Este Cortar las camisas Que son del hotel Acá La Tortuga Verde Pero ya con Un tema diferente Cortarlos a mano Todo a mano Acá todo lo hacemos a mano Y las decoramos Con piedritas Del color favorito De usted Ah, ok Miren Que original Todo esto Tienen ustedes La opción De poder Adquirirlos Como les dije Al principio Al nomás entrar Usted acá A la Tortuga Verde Al lado derecho Pues se encuentra Esta tienda Así que Muchas gracias Vea Por la Por la presentación De sus De los souvenirs Que se puedan acá Encontrar Este Recuerden De que ustedes Pueden venir acá Los precios Sumamente Accesibles Para todos Los bolsillos Así que Los esperamos acá Continuamos con el tour Acá En La Tortuga Verde Señores Vamos a probar Ahora Esta playita Miren que bonito Que es eso De venir a la playa Y no bañarse Y no bañarse No tiene ningún sentido Venir a enseñar En un lugar así Y no disfrutar El mar Como pueden ver Lo que yo les dije Que estas playas Se caracterizan bastante Porque hay bastante Espacio de arena Y ahorita Estamos en la hora De En la hora De marea alta Generalmente Aquí en esta playa Siempre Casi siempre A la hora del atardecer La marea Ya está bajando Entonces Tienen un buen espacio Para venir Aquí A estar disfrutando De la arena mojadita Y lo que más me gusta Que todo este espacio Que ustedes ven Queda como que Como que es un espejo Grande Y ya los colores De la tarde Hacen como un efecto De espejo Bien bonito Miren el agua Está El agua está Bien fresca No se siente muy No se siente muy caliente De hecho Está bien Nos va a caer bien La bañadita Así que vamos a darle La bañadita Hasta vamos a darnos El baño El baño Que está lo siente Esta hora Cuidate que yo creí Que por la hora Iba a estar muy fuerte El sol Pero la verdad Es que Bueno Más tarde Vamos a ver Todo lo radino El sol sí se siente Bien fuerte Pero el agua Sí Ayuda un montón Los gales no se siente Tan Pero la marea La marea Sí está fuerte Sí No Ahorita Pero sí Es de tener cuidado Porque a esta hora Miren Aquí estaba Cuando nosotros Comenzamos a venir Cuando nosotros Nos metimos Y ya se corrió Unos 4 o 5 metros Entonces ya va Ya va bajando Entonces a esta hora Si usted está bañando Y la marea va bajando Va a sentir que lo arrastra Es de tener cuidado No Nosotros allá Terminamos En el otro cuadro Casi llegando Casi llegando a Centro El Cuco Sí Bueno así que Vamos a seguir Con esta ruta Espero que les esté gustando Recuerden que este es un buen momento Para suscribirse A nuestro canal de YouTube Y si ustedes nos quieren Seguir en Facebook También denle ahí Al botoncito de seguir Para que puedan seguir Viendo más videos Así Recuerden que esta es una opción Para Semana Santa Para que ustedes puedan Venir a vacacionar Este hotel se llama La Tortuga Verde Ya se los mencionamos Al inicio Pero una de las actividades Principales de este hotel Es que son muy cuidadosos Con el medio ambiente Y también con la Con todo tipo de especie Y de vida marina Aquí en El Salvador Consumir huevos de tortugas Es algo muy común Eso ha llevado a este hotel Y al dueño de este hotel A generar diferentes actividades Para concientizar Y para cuidar el medio ambiente Y ellos Ayudan a las tortugas A mantener los huevos incubados Y los tienen aquí Las tortuguitas nacen Y se hace una liberación De tortugas Cada cierto tiempo Lo otro es que cuando vienen Pelicas no suaves Que están lastimadas De un ala También las tienen aquí Les ayudan a que Sigan adelante con su vida Y lastimosamente Las aves que están lastimadas No pueden incorporarse A la vida normal Para que tengan una idea De lo bonito que es este hotel Les dejo un recorrido Ahorita con varias tomas De los lugares que tiene Lo grande que está este lugar Porque la verdad es que Pueden venir Y tienen espacio A pesar de que es muy grande Para épocas festivas Se llena bastante Bastante Y a veces se llena tanto Que ya no hay espacio Para que puedan seguir entrando Nuevas personas Que ya no hay espacio Que ya no hay espacio Aclarar Que este es uno de los lugares Más cómodos Que van a encontrar Para venir En Semana Santa Otros lugares Les van a cobrar Más de 100 dólares Para dos personas Y si no les ponemos el reto Vengan, coticen Y después Vayan por ahí Y van a ver Bueno a mi personalmente Ya me ha tocado Andar por varios lugares Preguntando A ver ¿Cuál es el lugar Más económico? Una ocasión Que necesitamos quedarnos Pero bueno Los precios No les podemos dar Un precio específico Porque varía Depende de la temporada Que ustedes visiten Pero pueden andar Desde los 35 dólares Hasta los 75 dólares Depende de la época En la que vengan Recuerden que en Semana Santa Ellos tienen que subir Los precios Por obvias razones Mayor demanda Mayor personal Tienen que contratar Más gente O sea Todo se vuelve Más complicado La verdad que Solo las personas Que no somos dueños De hotel No nos imaginamos Todo lo complicado Que puede ser Tener un hotel Bueno amigos Hemos llegado al final De este video La verdad que estuvo Bien interesante Hacer este recorrido Por aquí Ya les está quedando Una opción Así que aquí estoy Con el buen Balmore Nos despedimos De este video Recuerden suscribirse A nuestro canal Seguirnos en Facebook Muy importante Y seguirnos En nuestras redes sociales Que están quedando Abajo en la descripción De este video La verdad que ha sido Muy interesante Si vinieron para Semana Santa Comentennos por favor Ahí que les pareció Este lugar La verdad que Está bien accesible Está bien económico Los precios De los almuerzos No se los dijimos Pero se los digo Ahorita Van a andar Desde los 5 A los 15 dólares O más Dependiendo Lo que ustedes pidan Pero sepan Que pueden venir aquí Con menos de 10 dólares Y disfrutar de un almuerzo Así que Nos vemos en la próxima Gracias por habernos acompañado Así que Muchas gracias ¡Gracias!